Señoras y señores, estamos esperando a la reta de este día, hay una construcción aquí cerca y justamente va a dejar de trabajar un rato para echar la cáscara, echar la reta. Se llama Francisco el Kikín Fonseca. Sí señor, sí señor. Ya la van a darte con merecido. Kikín, ¿cómo estás güey? Bien, bien, bien. El Kikín Fonseca llega este día a los retos de tiros y como no tiene amigos y menos que le vayan a los Pumas, todavía, y menos que le vayan a los Pumas, tuvo que reunirse con puro americanista. Fíjate que los de los Pumas sí trabajamos, bueno, ahorita yo no, ni Manu, pero no sé por qué los de la América no trabajan. Vamos a hacer esto mi querido Kikín, preséntame a tu reta, ¿quién traes tú? Nada más a Leo. Leo, con eso no necesitamos más. Deja al Pancracio para entrarle a la cancha. Como dice el barrio güey, vamos a ir escogiendo a nuestros jugadores, ya le dijiste a Leo, escojo a mi gemelo, a Funes Mori. Obviamente, quieren que gane, quieren que gane, cargando al equipo siempre acá. Pues sí, tenés que escogerlo. Somos como Funes Mori, pero buenos. No, yo la mano, yo la mano, yo la mano, güey. No sé, güey, tú, 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 tú. ¿Quiere el canado? ¿Quiere este es más? Ah, pero tú es el Férez, güey. Este tiene pinta, no de futbolismo, de que le guste el anime. A ver, échate cinco dominadas, güey. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. A ver, Arik. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿A este va? Compro su carta. Arik, el maestro latino. Vamos por Jake. Ah, tú sí te fuiste por... Sí, sí, por Jake. Bueno, tú terminaste con nosotros, mi rey. Está bien, está bien, está bien. No, no, no. No, sí te queríamos, sí te queríamos. Sí te queríamos. ¿Quién hizo una apuesta? Fíjate, y todavía sigue en pie. Que quien encuentre un quiquinazo en internet, se lo manda y se rapa. No encontramos una donde la cague. Exactamente. Te lo juro, güey. Reto y a todos tus pinches acarreados. Te rapas. Sí, sí, sí. Sí, y yo te rasuro tu pinche pelo apestoso, güey. ¡Bah! Si no me hagas cara de incrédulo, güey. Lo mandó a borrar, güey. Yo también juraba y me puse a... Ya sabes cómo soy, me puse a buscar. No encuentro una donde la cague, güey. Hermano, hermanito. No, pues ya en Televisa, ya. Lo mandó a borrar. Lo mandó a borrar. No. ¿Andaste a borrar de YouTube? No. Y comenzamos con el tiro al ángulo de la muerte. Todo tuyo. Con su vestimenta de Kiki, mami. ¡No! ¡Ese es después! ¡Ese es después! ¡Venga, Kiki! ¡Venga, hermano! Oye, Kiki con sus New Balance viejito ya. ¡No! ¡Aaah! ¡Bueno! ¡No, mamá! ¡Papá! ¡Sí! ¡No! ¡El amo, carajo! ¡Echale, vamos! ¡No, resulta que sabe lo que más! ¿Dónde están sus kikinazos, mole? ¿Dónde están? ¡Ay, kikinazos! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Presionadísimo! Ni en Murciélagos le pegabas así, Gabo. ¡No mames! ¡Nalguita de fuera! ¡Tiro con Torno! ¡Baro! ¡No! ¡Kiki para presidente, carajo! ¡Eres el amo, eh, Kiki! Recordá, así sí festejado. ¿Pero qué les enseñaba? ¡No, no, no! ¡Venga, Leo, venga, Leo! ¡Sí! ¡Eso! ¡Ay, pinche Pérez, pendejo! ¡Pérez! ¡Pérez! ¡Cada madre! El Pérez es el Alfredo Adame de los dos. ¡Uy! ¡No, eso no entra, eso no entra! ¡Claro! ¡Arriba! ¡Más, Pérez! ¡Ahí está, Pérez! ¡Ay, Pérez, espérate que te contemos, cabrón! ¡Ejo, tranquilo, eh! ¡No te confíes por el rival, güey! ¡No te confíes! ¡Jiricocho! ¡Jiricocho, claro! ¡No la llega! ¡Ya sé que no la llega! ¡Venga, Mario! Este Montiel ni activa ni pasivo la levanta, güey. ¡Uy! ¡Uy, casi que no entró! ¡Jiricocho! ¡Venga! ¡Sí! ¡Ay, no, güey! ¡Ese perra! ¡El jiricocho está funcionando! ¡Estaba desinflado, Pote! ¡Ahí eres el hermano! ¡Jiricocho! ¡No, no! ¡Tú no se lo digas, güey! ¡Y esas pompas! ¡Y esas pompotas! ¡Claro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Pinche Junior! ¡No, no, no! ¡Es que Mando es el hijo de la legend! ¡Guapón! ¡Bravo! ¡Pinche perro! ¡Pinche perro traicionero! ¡Pero enfermos, güey! ¡Ojalá y te cargue tu puta madre! ¡Pero enfermos! ¡Te quiero mucho, coberto! ¡Ese güey se ve a skate! ¡No se confía en nuestro caballo negro! ¡No se confía en nuestro caballo negro! Un peso por él y se acertó. Uno cada quien, uno cada quien, uno cada quien. Vamos perdiendo. Ah, caray. ¿Quién va? Vamos, vas Alex. Yo soy el último. ¿Eres el último en qué? Lomecan, para las niñas bien. Voy yo, voy yo, voy yo. Vás Pérez. Vás Pérez. Vás Pérez. Vás Pérez. Enséñale al barrio. No mames. Sigue un reto que es de un puntito nada más. Y se llama el crossbar challenge del purgatorio. Antes de que grabara esta cámara, el Kikín se adelantó. 50 a su punto. 9-0. ¿Por qué me adelanté? Me dijeron. Pégale. Eres un tipo justo. Venga Pérez. Rompe el cero. ¡Sí! ¡Sí! ¡No! 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 Vamos al bar, vamos al bar. Nos vamos a donde quieras. ¿Sí? ¿No? ¡Quiquinazo! Ya lo grabé, se lo voy a mandar. ¡Sí! ¡Ay, Chuchito! El cabrón le había visto buena pinta, pero no. ¡Sí! ¡Qué calabaza, güey! ¡Qué calabaza, güey! ¡El caballo negro, güey! ¡Rompió el ceros, güey! ¡No, rompió el ceros de cabrón! ¡No, rompió el ceros de cabrón! ¡La cara del Kiki! ¡Vean la cara del Kiki! Me pones muy nervioso, cabrón. ¡Ay! ¡Claro! ¡Ese sí se oyó! ¡Ese sí se oyó! ¡Claro que sí! ¡Ese sí se oyó! No sabía que era de que se escuchaba. ¡Ay, no que este era tu reto, Alex! ¿No era este? ¡Venga, Leo! ¡Venga, venga! ¡Venga, mi Leo! ¡Respeto! ¡No, no! ¡Venga! ¡Venga! ¡Pase a gol! ¡Mi hermano lo hace muy bien! ¡Naaa! ¡No, no! ¡Esto no marca ninguno! ¡Porque ya no le da ni de zurda ni fuerte! ¡Por eso mete todo! ¡Venga, Rick! ¡Por la tinta! ¡Va a puntear! ¡Va a puntear! ¡Va a puntear! ¡Que a Kalimba no le gustó el tatuaje! ¡Échale más! ¡Échale más! ¡A la siguiente más fuertecito! ¡Ey! Mira, yo si fuera tú Con el empeine fuerte tipo Cristiano ¡No le hagas caso! ¡No le hagas caso! ¡Hoja seca! ¡O zurda! ¡Ahí está! ¡Exacto! ¡Yo haría lo mismo! ¡Órale, pinche escuinkle tonto! ¡Claro! ¡Claro lo subo! ¡Se hubieran abortado, pinche escuinkle! Puros Pumas! ¡Punteamos! ¡Pelea de hermanos! ¡Que de hermanos! ¡Es pelea de hermanos! ¡Están peleando! ¡Es que es el jugo profesional! ¡Essé! ¡Es tornado species! ¡Es buena bela! ¡Es una pelea de hermanos! Espérate, 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 espérate No, ponle ahora, no den ventajas Ya, ya Vamos a hacer algo para que se empareje Los dos del América Oye, sirvió la pelea de hermanos, güey No mames, qué asco Gracias, Chiqui, me enseñó Sí, yo te vi en los murciélagos, güey Ve nomás el paradito Eso no vale, esas artimañas no ¿Sonó? ¿Sonó? Estuvo bueno, estuvo bueno, Manu Siguiente ejercicio, puntos al doble Es más, puntos al triple Cálmate, 100 mexicanos dijeron Puntos al doble Gol olímpico del purgatorio Ah, gol olímpico, ok ¿Pubas o Cruz Azul? ¿Y promedio de goles? ¡Chiqui a tu madre, Chiqui! ¡Chiqui a tu madre, Chiqui! Me recuerdas a un güey, eh Me quiero mencionar a ese güey A ver, vas a tirar como niño Saludos, mis patas tontas Tu madre, Chiqui Cállate todo por unos pesos Dejaste al equipo campeón Para cargar juntos desde el mes Ahí va, ahí va Y se marchó ¿Qué sketchers son para comprar? ¡Gol! ¡Ay, cabrón! A ver, los sketchers ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Es que tú estás acostumbrado a centrar a gol, hermano Es eso, más bien es eso ¡Eso es gol! ¡Qué bonito! ¡Gol! ¡Ah, qué perro! ¡Olé, ole, ole! ¡Qué perro! Sí entró, sí entró, sí entró ¿Cómo lo vas a tirar? Si la meto, sin que bote Cuatro puntos a su audio ¡Ay, cabrón! Mira, de puerco spin ¡Uy! ¡No mames! ¡Venga, Chiqui! ¡Venga! ¡Sí, no! ¡No me ayude! ¡No, este! ¡De la noche colonial, güey! ¿Qué es hoy? Están poniéndolos de forma Señor Kikín, señor Kikín ¿Le pongo otro? ¡Espera, señor Kikín, señor Kikín! ¡No, Kikín, señor Kikín! ¡No, Kikín, tira, señor Kikín! ¡Somos equipo, güey! ¡Somos equipo, no saben lo... ¡Venga, Kikín! ¡Ay, buena! ¡Es buena, es buena! Muchos tenis valen más que tu teléfono ¿Le acuerdas? Estás viendo este video ¿Cómo va a ser, güey? No sé, nunca metí una tienda Ah, va, fuma, pierda En la privada metí un bolas Está patrocinado ¡Suscríbete! Ahí, güey Espérate, Manu Espérame, espérame Que se vea Que se vea que es compañerismo Compañerismo Claro, claro Deca de caderaso voy A bailar en caderaso ¡Ah, sí, me lo sé ya, güey! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Buena! ¿En centro? ¡A huevo! ¿Sí entro? ¡Buena! ¡Ese hizo, eh! ¡Pian, pianito, eh! ¡Caballo que alcanza gana! ¡Venga, Manu! ¡Venga, Manu! ¡Es masaje, güey! ¡Es masaje! ¡No, tranquilo! ¡Pareces Bulldog! ¡Es masaje! ¡Tranquilo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Nada! ¡Es que es el pelo! ¡Le tira, güey! ¡Le tira! ¡Y! ¡No, man! ¡Ah, es que Kikil lo sacó de sus casillas! ¡No lo metes! ¡Claro! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Andale, así! ¡La intención era buena! ¡Así, así, así! ¡Es que esos no giran! ¡Son los que no giran, güey! ¡Péperas! ¡Tú puedes, cabrón! ¡Venga, Pérez! ¡Pérez! ¡No, mami! ¡Hombre! ¡Esa perra pinche mamada, qué! ¡Nada! ¡Vámonos! ¡Ahí está! ¡Ese vale uno! ¡Fueres de nosotros, güey! ¡Venga, Pérez! ¡Va, es nuestro, sí! ¡Autogol! ¡Ve, Pérez! ¡Va, Pérez! ¡No, mami! ¡Muy, no, verga! ¿Qué traes, tú? ¡Ahí está! ¡Venga, Jake! ¡Nuestro caballo! ¡Ay, güey! ¡Ah, no! ¡Ah, esa es buena! ¡Remátala! ¡Si no trajera! ¡No! ¡No fue la rosa! ¡No! ¡La falló! ¡Ah, sí! ¡Bueno, ya fue mejor! ¡Ya fue mejor! ¡Fue mejor! ¡12-6! ¡12-6! ¡Ah, va bueno! ¡Gira! 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 ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahhh! ¡La men! La intención era buena. Ahí está, ahí está. La intención es muy buena. 12-8. Lo que sigue, puntos dobles. Se llama el tiro al aro giratorio del purgatorio del infierno. Cerca, hermano. Eso no estaba girando. Solo por Billie Eilish. El caballo negro. Cerca. ¿Y esto cuánto vale? Dos puntos. Ahí lo recuperamos. ¡No, mam! ¿Tú puedes, güerever? Venga. ¿Qué mamón, güerever, eh? No puedes. Muy bien, estuvo bueno. ¿Sí? ¡Werever, tu morro! ¡Oh, güerever, tu morro! ¡No mames! Es que trae la del Querétaro, Kikín. ¡Ah, no! Es el Atalanta. ¡Nada! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhhh! ¡Ahhh! Maldito Pérez. Maldito Pérez que trae toda la actitud, mine, eh. Tú puedes. Problemas desde el vestidora. No se está enojado. Ya, los mejores amigos de la infancia desde chiquitos. ¡Nada! ¡Uy! Hay pequeños roces. Hay pequeños roces. Hay pequeños roces aquí. Hay pequeños roces aquí. Hay pequeños roces aquí en el equipo. No puedes perecer. No, 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 no. Te vas a estar jugando, eh. Te vas a estar jugando, eh. ¿Por qué? ¿Quién le gana a quién en un tiro? Te agarré a ti, güey. Yo no sé, güey, pero te vas a agarrar a ese güey. Tranquilos, tranquilos. ¡Eeeeh! 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 ¡No mames! ¡No mames! ¡Qué peor! ¡Nada! ¡Claro, perro! ¡Claro, perro! ¡Claro, perro! ¡Le falta uno! ¡Le falta uno al Pérez! ¡Le falta uno! ¡Le falta uno! ¡Le falta uno al Pérez! ¡Le falta uno al Pérez! ¡Le falta uno al Pérez! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! El malo me... ¡No me voy cerca! ¡Nada! ¡No, pero es bueno! Es bueno. Por lo general sí es bueno, Alex. Ahorita le está cagando, no sé por qué. Yo creo que vienen estresados, yo creo que están nerviosos. Están aquí, o sea... ¡Mira, hermano! ¡Llamo! ¡Llamo neguete! ¡Llamo neguete! La fallo, Llamo neguete. Vengan, no se estresen, amigos. Disfruten sus lunes. ¡Vengan! ¡Uy! ¡Misterio! ¡El caballo güero! ¡El caballo güero! ¡Se está chiflando güey! ¡Venga, Arik! ¡Vengan! ¡No mames! ¡Lo mataste, ojete! ¡Qué poca madre! ¡Profe! 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 ¡No se valen cari... Tiraron a qué monito banda. ¡Buenita! Nuestra especialidad. Manu. ¡Qué buen punto de Manu! Pasa Kikín. La recibe Pérez. Las dos cabezas de Pérez. Gabo. ¡Y la pasó! Mágicamente la pasó. Mágicamente la pasó. Ese punto estuvo muy difícil porque no sabemos quién le está pasando. Vinieron a hacer la burla aquí al narrador. La pasa. La pasó. Gabo. La recibe López. Manu. Manu la mandó del otro lado de narrador. Y la pasa. La mandó Gabo. Kikín la recibe. Manu la pasa. ¡Buen pase! ¡Buen pase! ¡Uy! ¡Qué buen punto! Saca. Buen buen saque. La recibe Pérez. La saca mal. La recibió bien. La pasa López. Manu. Pérez. Kikín violentamente. Pérez otra vez. Kikín. ¡Uy! Pérez. Pérez recibe bien. ¡Oh! ¡Qué buen punto! ¡Qué buen punto! ¡Cambio! 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 ¡Salti Pérez! Ya no sé qué. No sé qué está pasando aquí. La recibe Pérez. La pasan. ¡Buen recibimiento! Manu. Kikín. Manu. Manu. ¡Buenísima! ¡Uy! Gabo. Manu. Gabo. La recibe bien. ¡Buena! ¡Buena! ¡Uy! ¡Qué buena! La saca. Recibe bien. Lóme. Lóme la cagó. Cámara sin insultar, ¿no? A los que tenemos dificultades para caminar. ¡Venga, Montiel! ¡Haz algo, Montiel! ¡Qué pedo! Le pega con la nuque. En los hermanitos de Leche. No saben qué hacer. ¡Fuera! ¡Uh! ¡Venga, Manu! ¡Uy! ¡Adentro! ¡Venga! No, ya, valió. Dos botes. Bueno, pero es que yo ahorita estoy de comentarista, güey. Acuérdate. Tengo que ser parcial como en Televisa. ¡Venga! ¡Montiel! Pérez que... ¡Bueno! Pérez quiere jugar solito. ¿Alguien le puede decir que esto es un trabajo en equipo? 19-14 el marcador. Dominando por primera vez los Pumas. En la historia. Pérez, el hombre equipo. ¡Uh! ¡Adentro! Piense qué le pasa a Pérez. ¡Venga, Rick! ¡Uy, cabrón! A la cámara. ¡Venga, Rick! Ahí está mi Leo. ¡Venga! Manu, jugadita. ¡Venga, papá! La clásica. Se ha entrenado mucho tiempo esto. ¡Uy! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Uy! ¡Qué su pinche madre! ¡No va! Sin insultar, Pérez. No seas mamón. ¡Qué pedo! ¡Qué pinche juego en este momento! Los Montiel. Nada. ¡Uy! Iba a rematar. Pérez no sabe qué hacer. ¡Se volvió loco Pérez! ¡Olé! ¡No! ¡Sigue! ¿Cuál es? Se vale todo el cuerpo. ¡Vámonos! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro, Montiel! ¡Montiel! ¡25, 12! ¡Ah, mamoneando! ¡Uy! ¡Línea, línea, línea, línea! ¡Vámonos! ¡Venga, Pérez! ¡Haz lo tuyo! Manu, eso, venga sencillito, Montiel regresa, uy, nada Gabo Gabo está corriendo para todos lados chingues desconcentrando al equipo ahí está, veina eso Manu, bien, venga creo que aquí y ¡pum! ¡Gol de Kiki Fonseca! venga ya se está perdiendo esto Pérez, el hombre equipo pena, eso, que bárbaro Jake, wherever Valíberga, ¡fuera! ¡Ábranos! 28, 23 ya la cagó parece el toro ahí vámonos ahí está, al que sabe se la dan al que sabe ¡qué pedo? Montiel ¡qué le pasó a Montiel! pichal le aventó aquí como si échale perro está calentando ¿qué pedo? ¡vámonos! lo siento, lo siento rápido, va a haber cambios rápido va a haber cambios rápido va a haber cambios rápido venga, Jake Jake, ahí la cagó la cagó Pérez recibe y Pérez la va a cagar 25-20 marcador recibe Pérez Pérez la pasa uy, Alex la recibe la salva bien Pérez, digo Manu Manu Lome adentro qué buena jugada qué buena jugada uy, qué buena qué buena Lome qué buena Lome Kikín ¡fuera! el lomerito echamos el equipo el lomerito Gabo Lome Lome no, ya Lome Pancla ¿qué? me cansé dos segundos que entré me cansé ya vale verga ya están desconcentrados se ve nervioso se ve nervioso 27 ya están venga Leo fácil al que sabe ¡qué toque de la muerte! ahí destrozó la cadera de Gabito no Pérez Pérez está de picnic aquí cabrón ahí está Pérez es el que sabe el que sabe Gabo maestro Kikín vámonos uy vámonos no vas a ver qué hacer otra vez repítesela mano vámonos acabó que se la pongas igual de sabrosa Pérez ah ya se están gritando se están motivando se están motivando se están motivando un punto y se acaba 29 ¿qué? 29-24 venga ahí está al que sabe o no ya no está tan bonito ser el que esté narrando esta chingadera ahí está el Juan ahí está se acabó vamos se acabó gracias ganó Kiki Fonseca en su equipo gracias gracias buena figura siguen fiel la apuesta para que encuentren un Kikinazo y se rape a ver si lo encuentran la definición de Kikinazo ya es hacer algo extraordinario por favor dígale que no mames ¿no? hey oh mi señor mi señor es bajada un extraordinario perdón ahí va bien ahí va bien listos muchachos ahora vamos con el castigo de la muerte ay güey hey güey se pone se pone Kikin sin Yolanda Mari Carmen ay güey no mames se quitaron ¿quién se quita? yo no me quite pendejo está grabado güey chicas a tu madre hermano allá afuera uy bien y todavía le pegas güey venga Lome va Lome venga claro sacaste la no es el patrón se va a emputar el patrón güey chau 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 cag chau chau Gracias por ver el video.